y qué es lo que vamos a jugar a continuación un mazo orzo es decir blanco negro de pirexianos lleva un seoldet pero bueno es testimonial si sale sale si sale estaría muy bien digamos los cuatro engulle carnes pirexianos que son buenísimos y son pirexianos obviamente un par de seoldet que también son pirexianos un par de eles norm que nos acaba de hacer perder la partida que no me da ni cuenta de cómo nos la he hecho perder es claro no piensas que te vaya a hacer perder más de 20 vidas nos ha hecho perder más de 20 vidas de un golpe no me di cuenta ni me acordé ni me di cuenta ni nada pero lo importante son las cartas nuevas del mazo como digo el snor un par de copias un seoldet por aquí que funcionan bien el nuevo metabolizador tumefacto de momento las pruebas que hemos hecho con él no han sido buenas no me ha funcionado no me ha gustado y más tenemos por aquí obviamente la carnicera injertada que es la que da más uno más uno a todos los pirexianos que parece bastante correcta la invasión de go de go bakan que es la de mirar la mano exceder una carta del rival y hacer que cueste dos más básicamente es una carta disruptiva que le ve la mano al rival y lo demás ya son pirexianos que teníamos previamente como escreve que da protección durmiente evolucionado que crece la colmena es que el que pone tokens porque el mazo tiene algo de temática de tokens para la elbe snor para el meta para el metabolizador no viene mal con la carnicera injertada por cierto esto cuando se da la vuelta que no lo he comentado con un contador más uno más una al final del turno y sacrificándolo le da antimaleficio a indestructura tus criaturas que no está nada mal si consigues dar la vuelta esto es muy fácil de jugar y muy fácil de dar la vuelta luego la misionero que bueno 2-3 en club vital por 2 contra las mono reds está bien y de removal únicamente golpe la garganta vamos a ver la versión mono negra no fue demasiado bien vamos a ver si la versión blanca negra vamos a ver si y este a vale vamos a ver si la versión blanca negra de pirexianos va un poquito mejor a rast se ha dado mucha prisa en hacer el clip de por qué me he muerto que ha pasado aquí ha sido un meme la partida de esa anterior no si como dice el androlim si es que yo lo he hecho aposta yo quería que visis lo buena que es el snor y por eso pues he dicho voy a atacar con todo para que el snor me mate de un golpe ataco con 15 criaturas contra la nueva el snor que ocurre pues que pierdes bueno jugamos contra el famosísimo 75 49 7 y nuestra mano inicial no es nada buena pero nada 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 me la voy a quedar porque creo que un mulligan tampoco va a hacer que la mano sea mejor así que vamos con ello ojito es que el spirexiano esta tierra da mana para pirexianos y luego cuando está corrupto si el rival tiene tres contadores de veneno esto es pirexiano por qué no han hecho que este encantamiento sea pirexiano qué lástima verdad qué lástima podemos jugar un segundo esclero pero como que no merece la pena y si esto está corrupto como decía se convierte en un pendejaven a una criatura 1 1 le da más 2 más 1 o triturador de libros mayores ya nadie se acordaba de él ya mucho tiempo que no lo veíamos vale tierra de turno a eso es quiero jugar esto tenía muchas ganas de jugar esta carta esta carta yo pensaba que era buenísima nueva pirexia y nada ha sido una caca todo ha sido malo en una pirexia vale vamos con el engullecarnes pirexiano para plantar un poquito de cara y protegerlo bien tiene rebatir pagar vidas y además lo podemos proteger con escribir o sea que esta carta va a marcar la diferencia nos va a ayudar mucho este engullecarnes contra contra una azul roja de spells como esa los acordes del triturado de libros mayores en estándar ya no se juegan nada me imagino que sigue jugándose en vintage o en legacy o en esas cosas raras esto se da protección así mismo verdad otra que pero objetivo no se lo da a sí mismo vale pues nada si nos vamos a poner así algún mazo de talia y hitro hitro monster no porque iba a jugar esa combinación tan rara de cartas hay alguna razón para jugar esa combinación de dos cartas yo creo que nos merece la pena hacer colmena de escreve venga otra vez el escreve hay dos hechizos por tanto esto con fabula es inevitable o sea es decir lo que no puedes hacer es no jugar cartas y esto con el kicker es cuando hace lo de regresar que trae tu cementerio tu mano vale ah la nueva carta talia gritog y hitro no me acordaba no me acuerdo lo que hace tampoco ahora mismo tendría que mirarlo 4-4 daña primero tenemos problemas pagamos un mana blanco para que esto no pueda ser bloqueado por criaturas rojas preferiblemente y atacamos como tiene amenaza pues no va a poder bloquear y ganamos tres vidillas es brutal y bla 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 uy me gusta mucho el mazo que está jugando el rival la combinación de cartas que está jugando y yo diría que si seguimos con el tema la temática vínculo vital va a estar bien ¿qué hacía talia gritog? y hitro es que vaya nombre en español se lee muy raro vamos a verlo que no me acuerdo qué es lo que hacía a ver la de que cuesta 4 por 4 es un 4-4 daña primero toque mortal ah es que es muy mala esa carta yo o sea no es que sea muy mala pero es que es muy difícil hacerle hueco en algún tipo de mazo concreto no pensaba jugarla ni me lo había planteado ni he visto tampoco ningún listado con ella puedes jugar una tierra adicional criaturas y tierras no básicas entran giradas del rival y cuando ataca puedes sacrificar no cuando ataca sacrificas obligatoriamente criatura o tierra y robas una carta no pinta estupendamente esta partida para nosotros bueno con el esnón ya se iba a pintar un poquito mejor la verdad ¿no? hay que pagar 3 y sacrificar otras 3 criaturas vamos a hacerlo eh aquí hemos venido a jugar tenemos 22 vidas ahora el rival a ver si el rival ataca con 10 criaturas como yo para perder la partida y luego si se da la vuelta incuba 5 veces y les da la vuelta a todas más 1 más 1 y dañar 2 veces todas tus criaturas ya ganas o sea con el segundo capítulo ganas y con el tercero ya definitivo y encima vuelve a traer que son ridículos los bichos estos eh si les consigues dar la vuelta no ataca no sé por qué no ataca y tenemos también para hacer este sealdred pero hay que hacer la del snort ¿no? hay que hacer el snort o sea esto no va a pasar todos los días que puedas hacer la definitiva definitiva de un planeswalker de estos entra y incuba 5 veces y le doy la vuelta a las 5 incubadoras bien no voy a hacer esto porque ya hemos jugado un hechizo y confabularíamos otra vez y creo que confabular más veces no es buena idea siguiente turno más 1 más 1 y llenar 2 veces a todas mis criaturas te ataco con todo y listo ¿no? ah si bloqueas los ataques también claro nos sube un token a la mano ojo cuidado ¿dónde está? te haga daño a ti o a un permanente que controlas es decir que aunque bloquee funciona es buena tienes que hacer un vídeo con todos los fails en partidas pero es que entonces ese vídeo duraría demasiadas horas yo no voy a hacer eso pero si alguien me lo hace yo lo subo a mi canal de youtube si alguien me hace un buen vídeo de mis fails es que ¿sabes lo que pasa? eso es un trabajo eterno o sea es decir puedes estar años y años para editar eso para buscar los fails para editarlos ya sabéis eso sería sería casi imposible aquí nos comemos el daño pero es que tenemos daño letal de hecho yo diría que voy a jugar el shoulder para que él tenga que sacrificar algo es que el shoulder es buenísimo también aparte de que tiene la definitiva de los magistrados además ganamos un montón de vidas con las criaturas de vínculo vital la mitad del directo hoy sí hoy está siendo un día bastante nefasto se nota mucho que estoy frío que no estoy que no estoy muy metido en magic ni muy concentrado en las partidas pero bueno eso va a cambiar llevo ya además digo unas semanas últimamente de cansancio brutal bueno la orzopirexianos funciona mejor que la monoblac pirexianos ¿vale? moraleja aprended el detalle ¿no? orzopirexianos mejor que monoblac pirexianos desde luego mira nos enfrentamos a nuestro queridísimo amigo Rapsolo y sale él nuestra mano es regulera pero bueno nos la quedaremos ¿no? nos la quedaremos no es muy buena pero es lo que hay no van a ser buenas todas las manos creo que tenemos que empezar pagando una vida con las cuevas de coilos para el segundo turno hacer doble jugada es mucha jugada pero bueno a ver que juega él azul rojo no es buena noticia ver ese azul rojo porque me huelo me huelo que va a jugar una IZ Spells ¿vale? el típico mazo de prowess o de lo que sea tiene una chispa ya nos va a matar el 2-20 evolucionado puede que sea una Yesky como la que estábamos jugando nosotros antes que ahora juegue llanura ¿no? sigue con azul rojo ¿vale? vamos nosotros ahora con llanura vamos con Scarlet y vamos con durmiente evolucionado tiene algo porque se ha parado la prioridad tiene un contrahechizo o un robacarta es una no sé a ver no nos mata nada ¿vale? vale es roja azul evidentemente lanzar hechizos de criatura pirexianos no tenemos doble mana negro para activar esto el caso es que yo quiero atacar así que vamos a jugar esta tierra y voy a atacar con mis dos criaturas a ver si bloquea si bloqueo así con las dos un poco a lo loco no creo que si ataco con las dos no creo que él vaya a bloquear quiero aprovecharle el ganjo para matar el token entonces su token va a atacar y nos va nos va a poner va a poner ficha de tesoro la va a poder aprovechar siguiente turno hacemos el desnorm mis criaturas que sigan vivas necesitamos una criatura una criaturita más el nirex que hacía crea token su nuevo ¿no? da mana de cualquier color el turno que entraba en juego o sea la podría haber usado para haber hinchado eso creo que hay cuesta dos que esto es legendario claro ¿le matamos el token o no le matamos el token? yo creo que sí o sea se vamos a matar que si no es un turno semi perdido va venga esto se convierte en un token tiene doble kikiyiki esto empieza a pintar bastante mal bastante feo si llega a juntar los dos kikiyikis en mesa puede poner infinitos tokens vale vamos con el mirex vamos con la el snorn podríamos haber atacado antes de jugar el snorn y le habríamos hecho dos daños casi seguro pero bueno así es la vida tenemos que forzar yo creo que se muera este token para que con el seoldred si robásemos tierra le hiciésemos sacrificar el kikiyiki lo malo es que no va a matar no va a matar no va a matar el duerente evolucionado o sea no va a morir su token quiero decir sería muy raro que moriese su token si si esto es tan bueno como parece si que es bueno es que el hecho de ojo es que lo de las dos vidas es relevante dos vidas cada vez que recibes daño vale considerar ojo que lleva invocar a la calamidad se ha descartado dos invocar a la calamidad antes esa carta es brutal uy ataca nos viene genial que se muera porque si robamos tierra hacemos seoldred y tiene que sacrificar el kikiyiki también pero además recibe esto daño y el pierde dos vidas si lo hace lo hace únicamente por la ficha de tesoro lo cual me hace pensar que lo mismo tiene otro invocar a la calamidad en mano no ataco al final hemos robado la tierra pues mira voy a atacar con el snorn solamente con el snorn de momento y tengo malas noticias la mala noticia es que el reflejo de kikiyiki va a poder empezar a copiar estos tokens y peor aún que va a poner un segundo kikiyiki en mesa que también va a poder empezar a copiar y cuando tiene dos kikiyikis puede copiarlos tantas veces como tierras tenga y fijaos que con ese hacerse de oro se va a hacer de oro ¿ha sacrificado el kikiyiki en lugar del token? ¿por qué? ¿claro no? ya pero tiene que sacrificar criatura que no sea ficha yo lo sabía perfectamente estaba disimulando estaba disimulando tiene que sacrificar criatura que no sea ficha cuantas cosas se aprenden vale de hecho incluso con el screl me merece la pena atacar porque si me bloquea el pierde dos vidas 4, 3, 7 y 2, 9 viendo que su mazo es una azul roja creo que es mejor jugarse old red porque en cuanto robe cartas va a perder dos vidas con cada carta y ganamos solamente con eso y tenemos el screl para poder proteger mínimamente anti maleficio pierde dos vidas ahí ya baja a 3 mala cosa será que tenga un removal masivo que me pueda matar todo lo que tengo yo ahora en mesa no le ha salido nada en esta partida yo diría que ha tenido muy mala suerte con los robos si fijaos que su mazo era de invocar a la calamidad de esto y no no le ha salido la historia lo tenía estaba victor viendo rapsol en su directo y estaría despotricando ahí tiene 3 hechizos de copiar en mano y 0 hechizos wow que mala suerte vamos a jugar una partida más con los pirexianos que van bien van bastante fuertecitos si no me parece que es un mazo competitivo el problema de luego esto lo trasladas a standard y es es mejor porque lo que ya hay es tan bueno como lo que ya hay no ha podido tener peor suerte el po a ver hip token a ver haces anticipado como se consigue teniendo un canal de youtube o de twitch en cuanto tienes un canal de youtube o de twitch por un poquito de saber que tengas unos poquitos meses o algo ya a poquitos espectadores que tengas o visualizaciones ya te van a dar el acceso anticipado si tienes un canal de twitch o de youtube es suficiente si tengo un mazo de tokens por ahí pero es blanco negro igual que este y no me gustaría de seguido repetir de todas maneras le dan el acceso anticipado a gente que no hace nada también perdator gracias por ese follow bienvenido el acceso anticipado a gente que no sube un vídeo a ningún sitio en ningún momento ni hace nada solo otra vez se va a vengar y me va a pegar una paliza ya verás vale la mano es mejor que la de la partida anterior yo creo pero claro si a él le sale bien ha cambiado de mazo puede que no puede que no le ha cambiado de mazo puede que juegue esas cartas puede que juegue la tierra roja azul negra en su mazo rojo azul puede ser se puede que sea el mismo mazo me voy a guardar aunque sea perdiendo haciendo un daño me voy a guardar el ganjo por si acaso y esto está guay pero es que esta carta es muy buena es muy buena pero claro que mazo es el mazo que quiere jugar esta carta lo malo es ese es que en segundo turno nunca vas a querer jugar pero cuantos kikiyikis lleva si es que solo le salen kikiyikis pues otra cueva de coilos para nosotros tenemos esta cosa puede subir a 4-3 también nos la puede matar fácilmente entonces llamadme loco pero voy a repetir con una segunda colmena me vuelvo loquísimo aquí vamos a perder la partida solo con esto vamos a perder la partida con las colmenas de Skrell pero vamos a morir con honor no bloqueamos bajamos a 15 Urabras no tenemos removals es que es lo malo de este mazo el Urabras lo podemos matar con el Liganjo más adelante o sea podríamos hacer el Ganjo ahora y matar el Urabras o podríamos hacer el Snorn ahora que tampoco está mal el Snorn yo creo que el Snorn cuando toca más a prontito también hace cosas ¿verdad? y de hecho yo creo que atacar nos compensa porque él pierde dos vidas pero no lo vamos a hacer para tener más criaturas en mesa le damos la vuelta al Snorn el siguiente turno ¿verdad? es que el Snorn la parte frontal es buena por ejemplo con Urabras ocurre me parece que es tan bueno la parte frontal de Urabras que no merece la pena darle la vuelta con el Snorn sí merece un poco más la pena darle la vuelta dependiendo del mazo al que te estás enfrentando también la Chandra vamos a jugar Rakdos de control que lleva Chandra no me acordaba de esta carta es absurda es buenísima es buenísima tiene dos mana rojos nos mata el Durmiente Evolucionado no es el fin del mundo pero claro tiene otra vez otro mana rojo adicional con el Urabras le quedan solamente dos cartas de mano es lo único que me da un poquito de consuelo y la puede copiar claro la sobretensión es que cada vez que nos hace daño él pilla dos daños si no tiene mana claro pero es que lo tiene porque el Urabras le da mana está como un buen almazo es mucho mejor de lo que parecía en un principio podemos darle la vuelta al Snorn esa es la parte positiva la parte negativa es que perdemos al Snorn y estaba siendo divertida yo diría que tenemos que hacer esto si atacamos primero con ella nos puede hacer doble block y matarnosla vamos a darle la vuelta intentemos intentemos ganar la partida de esta manera vale tenía ganjos y bloqueaba si segunda chandra o hacerse de oro supongo que el hacerse de oro vale nosotros el siguiente turno volvemos un poco a la situación de antes es decir contador más uno más uno no contador no más uno más uno y dañar dos veces sobre seis criaturas sería suficiente para ganar la partida hay que me quedan ocho de vida porque me quedan solo ocho de vida en qué momento mis vidas han bajado a ocho a siete claro con el urabrask y tiene la chandra ¿qué hace la chandra? daño a dos objetivos a cada uno de hasta dos objetivos y hace X daño ya nos mata con la chandra si llega a hacer el menos siete de chandra nos mataba nos quitaba las siete vidas que nos quedaban menos mal que nos ha dado cuenta menos mal que nos ha dado cuenta de que tenía daño letal tiene un mana rojo y una sobretensión nos viene mal porque nos ha matado en uno de los tokens y ya no somos letales nosotros solo con chandra nos gana automáticamente nos mata uno de los tokens otro dañito para nosotros agrega otro mana rojo nos saca el mana rojo oh bueno tiene cuatro pitas de tesoro claro, claro espérate se está vengando se está vengando de la partida anterior yo no sé si el mazo es el mismo parece muy distinto bueno llevar a cercedoro encaja en el mazo de antes con el invocar a la calamidad y todo ese tema cuatro y dos seis tenemos que bloquear algo hay que bloquear así yo no sé si no ha echado cuentas de que nosotros le ganamos ahora tiene un bloqueador pero pegamos mucho las dos vidas de la colmena me he olvidado las dos vidas de la colmena tendríamos que haber bloqueado más los pisas de la colmena no sé si no ha echado así sin las dos vidas no se no ha echado pero si no ha echado un bloqueo así no se no se ha echado